Mis manos y estas calles La lluvia cae como una vieja canción de los Stones Como el ángel que empujaron de un avión Y siempre es jueves en la plaza de Mayo Te busco tras el vaho de un cristal del colectivo Y en la cena los malvados de mis amigos Me preguntan una y otra vez por ti Y caen los rostros en los charcos de corrientes Bajo hojas secas guarda sus sueños la gente Y en la tormenta senadores que escapan Cristales rotos frente a la casa rosada Los autos pasan lentos como una manada de elefantes En lo oscuro una mujer me ofrece mate Y Charlie salta por mí desde un rasque a cielos Hoy boca gana y una joven que me recuerda a ti Hace las maletas, el FMI te desnuda en el peor invierno Hoy te he dejado grabada esta ciudad en el contestador De fondo se oye, cada día canta mejor Siglo XX, canvalache, problemático y febril Y tarareas una canción de los redondos Hoy iré al río, te buscaré en el fondo Mafalda juega a la guerra nuclear Iré a San Telmo, hoy te tengo que encontrar La guerra nuclear nuclear Arranca, el FMI te desnuda en el final Ginanela, el FMI te desnuda en el fondo